Y hay muchas, muchas, muchas personas, muchos artistas que ya se han pronunciado con respecto a lo que sucedió en la capital de Bélgica. Esto es tendencia en las redes sociales. Ya sabemos que cuando se presentó el ataque de París, fue muy famoso ver, yo amo a París, mucha gente a través de las redes sociales. Que de hecho también fue medio criticado. En cierto momento, que por qué estaban saliendo, en ese momento solamente para París, cuando estaban pasando otras situaciones en otros países, ahora se demuestra que no es nada más país, sino que realmente hay unidad al cambio y a todo el mundo. A que se hacen este tipo de hechos terribles. La modelo brasileña Adriana Lima ha sido una de las que compartió su pesar a través de la cuenta de Instagram. Subió una foto, como estábamos viendo, con la bandera de Bélgica y con un corazón. Ella dice que su corazón amaneció, está roto por este... También, Maynard, Ruth, y muchísimos han colocado ciertas condolencias y, por supuesto, sus mejores palabras de solidaridad para este país que está sufriendo este atentado en este momento. Y, por supuesto, desde Trendeando, desde nuestra tele nos unimos en cadena de oración y, por supuesto, le brindamos todo el apoyo a todas estas personas que están pasando por este momento tan difícil. Los hashtags más utilizados han sido Pride for Belgium y Jesus is Brussels. Son dos hashtags que se han hecho virales, que son Pray for Belgium, Recen por Bélgica, y Jesus is Brussels, Yo Soy de Bruselas, Yo Soy de Bruselas. Todos nos tenemos que identificar con estas tendencias tan importantes en las redes sociales que, sin duda, conmueven a todos. No tenemos que ser de ese país. Podemos no tener, gracias a Dios, familiares que hayan sido víctimas, pero es como si fueran nuestros familiares. Así es. Además, son hechos lamentables que siguen acrecentando el odio y el rencor entre las razas, entre los pueblos o simplemente las religiones que no nos hace bien a nadie. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer si estamos lejos? Pues yo creo que tomar, adoptar este mensaje de amor. Brindar mucho apoyo, brindar mucho apoyo, por favor, a todas las personas que nos están escuchando, que tengan familiares allá en Bélgica, que, por favor, les difundan el mensaje, que se vayan a un refugio, que no se queden en las zonas donde han sido atentadas. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los artistas que se han manifestado. Hay páginas oficiales, Mari, con lo que tú dices, del gobierno, donde se pueden comunicar para averiguar quiénes son las víctimas, si tienen familiares, si hay familiares latinoamericanos en esa. En Facebook hay muchas. No hay checking, no es como safe checking. Hay checking para decir si estoy bien o estoy mal. Las redes sociales al servicio en medio del caos. De hecho, el embajador de México emitió unas palabras muy temprano en la mañana diciendo que estaban a la completa disposición y orden de todos los mexicanos que se encuentren en Bélgica para que busquen ayuda. Y toda América Latina también está haciendo lo mismo. Las redes sociales se han puesto al servicio de los que más lo necesitan. El caos se tomó a esta ciudad, a este país. Las autoridades han pedido que no salgan de la casa. Y Europa, Estados Unidos también están en alerta. En alerta. En máxima para ver de lo que... Pues obviamente han cerrado fronteras entre Francia y Bélgica. También han cerrado las fronteras. Definitivo, hay que entender que el terrorismo definitivamente se está tomando Europa. Y bueno, ahora es lamentablemente.